Soy una joven de 20 años y últimamente he presentado algunos problemas al orinar. Tengo ardor, dolor y al final siento que no se ha vaciado mi vejiga y en algunas ocasiones he sangrado un poco. La verdad me estoy asustando. ¿Qué tengo? Querida Alexa, lo que tú estás causando es una infección urinaria muy fuerte. ¿Qué es lo que pasa? El músculo en la vejiga está totalmente irritado y por eso es que orina, paro, orina, para o tiene que pujar para orinar. El que es sangre nos está hablando que la vejiga ya se está tan irritada que a partir de la vejiga está goteando un poquito de sangre. Así que valdría la pena que definitivamente vayas a un urólogo porque tiene que investigarse de dónde viene la infección. Si la infección viene de los riñones hacia abajo o la infección viene de la vagina hacia arriba. Para nosotros es muy importante siempre investigar qué es lo que está pasando en una vagina sobre todo cuando una mujer es sexualmente activa. Si ese es tu caso, por favor, acuda al médico lo más pronto posible.